Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estoy aquí nuevamente con Corazón de Melona en el Instituto Y aprovechando que es el último día de que los pegas cuestan nada más un PA Digo, de que los diálogos nada más cuestan un PA Voy a continuar con el episodio 20 Y probablemente chicos, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Y probablemente chicos, vaya a irme después de esto a verme por mí mismo y en persona Uh, un cupcake Perdónenme Por mí mismo y en persona a la ruta alternativa de mi querido Kentin Que bueno, obviamente desde que acabó la red de la de Lisandro Tenía pensado pues jugar la de él Y pues como que me dan muchas ganas de probarlo fuera de cámaras, obviamente Pero pues voy a tener que primero jugar con ustedes un ratito Y luego ya por mi cuenta voy a jugar yo solito a la vida alternativa Dice, segundo acto, a escena Es el gran día Pónganse sus trajes La obra está a punto de empezar Tienen que terminar de prepararlo todo Ensayos, pruebas, escenarios ¿Surgirá algún incidente? Pues me imagino que sí Este es corazón Gracias, 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 gracias Me encanta, gracias Gracias, muchas gracias Uy, estos milagros de la vida Entonces eso quiere decir que tenemos O sea, tenía 264 PAs Lo cual obviamente no me iba a alcanzar para mucho Pero gracias, episodio 21 Por haberme dado 700 PAs Ahora sí, chicos Van a tener mucho corazón de melón para rato Eso a menos de que me los gaste yo, eh Y bueno, dice la Chinomico esta Hola, tú y el resto de los personajes eligieron la obra de Teatro ¿De acuerdo? Yes Ya es en inglés Elegimos Que perucita roja Así es Bueno, te tengo algo de información para ti Antes de que empieces el episodio Una vez que lo hayas jugado Podrás cambiar de obra en la próxima repetición No es genial Ah, sí, ok Estupendo Empecemos Nada más para eso Querías hacerme hablar A pesar de que Amber me encerró en el sábado No, 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 no Ya no lo sabemos Mi mano y la de Quintana No están entre las alas Obviamente Un poco de silencio, por favor Todo el mundo participará en la obra De un modo o de otro No se preocupen Vamos No, no, no No alarguen más Díganlo ya Pero antes Ay, que dijo que no Lo alaron, que no Pero antes de anunciárselo El señor Ferrez y yo Hemos pensado que es necesario Hablarles un poco más Del texto que acaban de interpretar Porque desgraciadamente Nadie lo ha interpretado bien Y eso que me decían Y es Si la sucreta era la mejor No lo interpretó bien Imagínense cómo estaban los otros Algunos tienen más talento que otros Es cierto Pero vamos a tener que trabajar muy duro Para poder ofrecerles un buen espectáculo A sus padres Razón de más Para no hacer la condenada obra Shhh, escuchá Cállate Castiel Cállate Y ahora que todo está dicho No so Os No os Pa Eh 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 No les haremos esperar más Ay, se me va a salir el corazón del pecho Como no habían suficientes papeles Para todo el mundo Hemos tenido que modificar la historia Será un placer contársela Por supuesto nada es definitivo Pueden modificarla más tarde Los alumnos que no tengan un papel en escena Se encargarán de la preparación de los trajes O de otras cosas Vaya, estoy asustada Incluso si hay más apeles Que en la obra original No habrá suficientes para todo el mundo La madre de Caperucita Roja La pedirá que vaya a casa de su abuela Antes de entrar en el bosque Una señora le dirá Que ha perdido su bote de miel Caperucita Roja le dice Eh Entonces que si lo encuentra Se lo devolverá Que amable es esta Caperucita Roja En el bosque Un conejo va a advertirle Que el lobo quiere comérsela A continuación Se encontrará con el oso Que ha robado la miel Y un gamo ¿Y un qué? Y un gamo que se ha perdido Y no sabe cómo volver a casa De momento voy a desactivar las animaciones ¿Por qué no abrevo todo por otra obra? Dios mío ¿Dónde nos hemos metido? Me estaba preguntando lo mismo Ah Hola Kentin Esta vez ha sido Él quien me ha desechado la mano más fuerte A continuación El lobo O sea voy a ir desactivando Y activando las animaciones A continuación El lobo nos persigue Como en el cuento El cazador vendrá a ayudar A la señorita Con una escena de acción Tal y como Pedís Pedieron Y todo acabará bien Para todo el mundo Excepto para el lobo Bueno Ahora que todo el mundo Conoce todas las pequeñas Modificaciones Que hemos llevado a cabo En la historia Podemos asignar los papeles Al fin El papel de la madre Peggy Y Kim El de la abuela Yo seré La madre Irresponsable Que enviará a su hija Al otro lado del bosque Por primera vez Me has hecho reír Maldita No te quejes Yo interpreto Al papel de una vieja El del cazador Será Kentin Y en el del conejo Nathaniel Nathaniel Genial Bueno A Kentin le encanta Ese papel Le encantó ese papel Yo interpreto A un conejo En tu lugar Yo presumiría Al menos yo tengo un papel Si Un conejo Mucha clase A mi no me hubiera mostrado Obtener ese papel Me consta Que no lo hubiera molestado A Lissandro Le encantan los conejos Para el papel de oso Hemos elegido a Armin Y para el de Gamo A Lissandro Pero que es un Gamo Se está riendo de mi Un Gamo También me parece bien Ay Solo quedan tres papeles Amber me ha mirado sonriendo Tírale dedo Tírale dedo Para que se le quita Esa sonrisita El papel de la señora Que ha perdido su bote de miel Será para Lee Y Castiel Interpretará a Lobo El Lobo va a comerse A ese conejo Castiel Ni lo sueñes La escena de combate Será con Castiel Miren nada más Que cara Que se le ha quedado Que cara De traumado De hecho vamos A verla animada Para que vean Lo traumado Que ha quedado El pobre Kentin ¿Por qué? ¿Te da miedo? No Claro que no Claro No ¿Cómo no? Yo solo Ya solo queda el papel De caperucita roja Y finalmente El papel de esa caperucita Será para Kelly Que sorpresa No hombre Para nada Me estoy Para nada estoy sorprendido ¿Será porque es la protagonista? Oye Yo no sé De verdad Te dije que tendrías un papel Gracias Kim Estoy muy contenta Es estupendo Oye ¿Yo qué? ¿Por qué no tengo un papel ya? Hemos pensado En que podrías Encargarte Que podría encargarse De otra cosa No es justo Kelly ha llegado tarde Y ha obtenido un papel En todas las escenas De la obra Cállate puta También podemos darle uno Señorita Amber Si realmente lo desea Si quiero Denme el de Caperucita roja Oh no 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 Se lo hemos atribuido A Kelly Han seguido hablando Del papel de Amber Durante algunos minutos Ella quería tener un papel En todas las escenas De la obra Así que han terminado Por crearle uno ¿Nada tiene inconvenientes? Amber Podrá interpretar A un árbol O a una flor Por ejemplo Así tendrá un papel En todas las escenas Amber Vestida de verde Es el día más feliz De mi vida Aunque de hecho El color De la mala suerte En el teatro Es el amarillo Que las dos son bien mensas No solo Amber Bueno ahora Centrémonos en Los demás papeles Algunos alumnos Nos han pedido No subir a escena Así que Nos hemos tomado La libertad De asignarles otros Rosalía y Alexis Se encargarán De los trajes Espérense Estoy practicando Mi Mi súper Dialogo Tan larguísimo Si Se han chocado La mano Violeta Violeta E Iris Se encargarán De los decorados Lo haré Lo mejor que pueda Dice Iris Y Violeta Que será divertido Los apuntadores Serán Melody Y Carla Bueno Las apuntadoras Correo De los televidentes Más duele Más duele que Jijiji Más duele que Me acuerde de mi texto Si no estoy segura De que no me ayudará Demasiado Y finalmente La narradora Será Charlotte Se ocupará De contar A los espectadores Lo que pasa Imagino Que no tengo elección Esta mujer No tiene alma Recuérdenlo Bueno Ya lo saben Todo Ya tenemos Todo lo que hace falta Para que la obra Sea Perfecta Entre comillas Estupendo Es realmente optimista Les dejaremos Ver si quieren Realizar algunas Modificaciones En el guion De la obra En la próxima clase También aprovecharemos Para hablar De la visita De nuestros De sus padres Perdón La señorita Rosalía Nos ha informado De que desearía Tomar las medidas De todo el mundo Para los trajes Gracias por su atención Ya pueden irse Todo el mundo Se ha dirigido Hacia la puerta Mientras que Amber Seguía En Bueno ya Mientras que Amber Seguía Toda Toda Como lo digo En español Mexicano Enojada Y ya Toda Toda hecha caca Debido al papel Que le habían dado Y Vámonos Pues Y Hola Rosa Vaya 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 El papel principal Ni más ni menos No sé si tienes suerte O talento Pero me alegro de ti Por ti Más bien Muchas gracias Puede que sean Las dos cosas Incluso Si hasta ahora No me había tenido No había tenido Mucha suerte Me muero de ganas Por hacer ese traje Serás la caperucita roja Más bonita de la historia No hagas nada raro Van a ver que si lo hará ¿Ya me has visto Hacer cosas raras En algún traje? Para nada Tus dedos son de oro Hay que hacerle la barba Para que no se enoje Ya vale Vas a hacer que me sonroje Soy buena Pero no tanto En cualquier caso Me muero de ganas El rojo te va De las mil maravillas Maravillas No maravillos ¿Tú crees? Claro El traje que te hice Para el concierto Te sentaba Muy bien Déjalo Tú también vas a hacer Que me sonroje ¿Y ahora qué hacemos? Me voy Me largo ¿A dónde me voy? ¿A dónde me largo? Hola chicas ¿Qué hacen? Iris Violeta Estamos hablando De nuestro papel En la obra Ustedes se encargarán De los decorados ¿No? Sí Finalmente no he podido Estar con Alex y Rosalía Pero estoy segura De que Iris y yo Haremos un buen trabajo Sí Haremos lo que podamos Me estaba preguntando En qué tipo de decorados Han pensado Bueno Objetos pintados en cartones ¿Crees que no estaría bien? ¿Cómo? Sí, sí Claro que sí Será perfecto Empiezo a tener un nudo En el estómago Lo siento No quería que te sintieses presionada No te preocupes Violeta Estoy segura de que tienes mucho talento Y si nos equivocamos Podrás decir que es culpa mía ¿Ven qué hermosa que es Iris? Pero no quiero que te regañen por mi culpa Maldición No debí preguntar eso Bueno ¿Te gusta tu papel? Parecías contento cuando lo han anunciado Efectivamente Lo encuentro divertido Creí que no te gustaría ser un animal ¿Por qué no habría de gustarme? ¿Por qué es un poco infantil? ¿O extraño? No sé Bueno Voy a buscarlo Que tengo derecho a buscarlo Ya me vi corazón de melón mil veces ¿Eh? Ya saben Bueno Ya vi cuál es Es un poco extraño Castiel opina lo mismo Me hacen gracia ¿Ah sí? ¿Por qué? Parece asustarles La idea de estar ridículos Bueno Vamos a actuar delante de nuestros padres Precisamente Son las personas que nos han visto ya en situaciones menos favorables Entonces Si he entendido bien ¿No te gusta demasiado tu papel? Sí, está bien Interpreto a la protagonista Es genial Mejor así Me temía que no estuvieses conforme Oh Yo Tú sabes Mientras que esté en escena Me parece bien Es una excelente forma de pensar Y si te hubiera tocado a ti de árbol No dirías lo mismo ¿Verdad? Armin está aquí Y parece ¡FURIOSO! ¿Todo bien Armin? Creo que ella debería dejar de gritar ¿No? ¿Cómo podría ir bien? Me han dado el papel de Winnie Pooh Winnie ¿Cómo que no conoces a Winnie Pooh? ¿Cómo que no conoces a Winnie Pooh, mujer? Déjalo Mejor pienso en otra cosa O si no me vaya a amargar el día En cualquier caso estoy deseando que todo este rollo de la obra acabe Yo también El concierto era más divertido Sí, fue divertido Incluso si no pude tocar mi batería Armin, no era una batería Sino un video Nos une Es un videojuego Sí, pero un juego genial Estoy seguro de que le gustaría a todo el mundo Ya saben que yo soy muy tiquismiquis con la ortografía Y con la forma de hablar Ya dije que Bueno, no sé si lo dije Bueno, creo que lo dije No, sí Creo que Bueno, lo dije en un video Pero pues como este video todavía no se ha subido No lo pudieron ver Pero yo dije que no me gusta la mala ortografía Ni cuando la gente habla mal Así a propósito Pues es a propósito Es en broma Pero no en serio Creo que ya hemos tenido esta conversación antes Sí, es cierto Bueno, continuación En cualquier caso no sé por qué están todos tan desanimados Solo es una obra de teatro Sí, pero aún así ¿Has visto la historia que tenemos que tragarnos? Oye, hemos votado Nadie lo ha impuesto Sí, pero no es la obra que yo quería No es razón para que te pongas así Yo no pongo ninguna cara Bueno, ya sé que no lo dijo así Yo sé que no lo dijo así Pero lo leí mal Así que Es que dijo No es razón para que pongas esa cara Yo no pongo ninguna cara Mentiroso Para ti es fácil decirlo Es la pieza que tú querías Además tienes un buen papel No tienes que interpretar a un peluche gigante Vamos, será divertido Más vale que Kentin y Castiel hagan las cosas bien Porque si la escena de acción es tan estúpida como el resto de la obra Me cambio de instituto Ahora, ¿a dónde vamos? Pues acá, con nuestro Kentin Ah, Kentin está aquí Eh, eh, eh Perdón, me trabé Kentin, perdón Es el... Es el poder del amor No parece haber moído ¡KENTIN! Está en su mundo ¡Lisandro, sal de ese cuerpo! Le ha agarrado del brazo Ha dado un salto hacia atrás Upsi No me des ese asusto Sobre todo cuando estoy pensando en... Bueno, no vuelvas a hacerlo Lo siento ¿En qué pensabas? En la obra Sí Bueno, sobre todo en mi papel ¿Ah, sí? ¿No te gusta? Visto el salto que has dado Parece asustarte Sí Tú interpretas a Caperucita Roja Por lo que me gusta mucho Seré yo quien te salve O sea que así le gusta el papel ¡Ja, ja, qué tonto! Entonces, ¿cuál es el problema? La escena de acción Se dijo que habría una entre el cazador y el lobo Ah, sí Había olvidado ese pequeñito detalle Ah, sí Creía que eras uno de los primeros en querer que tuviera lugar Sí, así es Bueno, preferiría que el lobo no lo interpretase... Tú ya me entiendes ¿Intentas decirme que te... Que tienes miedo de Castiel? Claro que no Solo me preguntaba si se enseñara el papel Perdonen por el grito, eh Pero tengo que ponerme en la situación Claro que lo hará No vas a estropear toda la obra Solo porque no quiera perder Bueno, eso espero No haría eso, ¿no? Delante de los padres de todos Ya está ¿Has arreglado el problema? Malita sea No ha sido una buena idea darle el papel Así que estaba tratando un plan para estar seguro de ganar si me opone resistencia En el peor de los casos, dale una patada en el sitio clave y ya está En serio Te haría ñicos No te montes películas Castiel tiene un mínimo de responsabilidad Amsukren ¿Quieres que te recuerde que Castiel se salta a las clases cada que puede y cada que quiere? Así que responsabilidad no es su nombre Bien no podría ser su segundo nombre Es esta En el peor de los casos, dale una patada en el sitio clave y ya está Un sitio clave ¡Ay! Ni siquiera él merece eso ¡Ah rayos! Es ese sitio clave Por muy mal que te caiga alguien Nunca le debes patear ahí porque es dolorosísimo O sea mujeres entiéndanos No golpeen en esos sitios O sea hombre o mujer no debes de golpear en esas zonas Es más, ni en ninguna zona hay que golpear a nadie No hay que golpear a nadie Por cualquier cosa no golpeen a nadie Pero pues ahorita estoy hablando del sitio clave Se refiere a la parte baja que está por ahí entre las piernas Que todo hombre tiene y que ninguna mujer tiene Y pues ese sitio clave se llama No, no lo voy a decir Ha hecho una mueca de dolor Mariquita ¿Cómo que mariquita mujer? ¿Cómo que mariquita mujer? O sea, ¿cómo se nota? Que no eres hombre Es el Darle una patada a alguien en ese sitio A un hombre en ese sitio Es como si hubieras dado a luz como cinco veces Porque no estoy bromeando que duele mucho Mujeres Y se preguntaban ¿Por qué a los hombres les duele tanto cuando se golpean ahí? Pues es por eso Duele demasiado No nos peguen No nos peguen ahí Es más, no golpeen a nadie Simplemente No golpeen a ninguna persona Y como que mariquita mujer? Es un sitio Es un sitio Íntimo Es fácil de decir para una chica Nunca sabrás cómo duele ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Ves? ¿Qué te dije? Eso no tiene nada que ver Está comprobado científicamente Que los hombres son más sensibles al dolor Eso sí te lo puedo asegurar Pero compréndenos Somos más sensibles al dolor Tú lo has dicho Y las chicas no tienen ningún sentido de la orientación No es cierto Nunca me he perdido en el instituto Mentirosa Vista la cantidad de veces que la recorres a lo largo Y a lo ancho Sería triste Kentin tiene humor ¿Dónde va a parar el mundo? Alguien más me ha empujado Alguien me ha empujado ¡Eh! Ah, eres tú ¡Qué entusiasmo! Vaya, lo dije bien Yo pensaba que lo había dicho más Vaya, qué entusiasmo ¿Estás satisfecha? Has obtenido el papel principal Además, te va como anillo al dedo Sí, estoy contenta Espera, espera, espera ¿Qué quiere decir como anillo al dedo? Una niña que interpreta a una niña Es una combinación de ensueño ¡Ja, ja! Qué gracioso No se puede decir lo mismo de ti ¿Estás de broma? Tengo el alma de depredador El papel de lobo estaba hecho para mí Dime He hablado con Kentin y... ¿Y? Nos preguntásemos si te ceñirías al papel en la obra Le... ¿Os asusta que lo tiene todo? Les asusta que lo tiene todo por la tierra, ¿no? Tengo una mala reputación Pero no lo harás, ¿verdad? Yo no he dicho eso ¡CASTIEL! ¿De qué, Castiel? Tengo la ocasión de espantar a todo el mundo Deja que me divierta un poco Vas a estresarnos a todos Eres la única a la que me parece preocuparle También eres la única que ha venido a hablarme de ello Tu amigo Kentin no ha dicho nada de nada Es normal, le das miedo Ya lo había notado La respuesta correcta es... Oye, no Digo, digo La respuesta correcta es... Me pregunto por qué será Le doy miedo a todo el mundo No me sorprende demasiado A mí no me das miedo Tú tienes tendencias masoquistas Bueno, ya Yo digo que ya hablé con todo el mundo Ay, las... Las sin... Ah, no Las sin alma y la mensa Están solas Quizás haya vuelto a casa No creo Nos lo habría dicho Creo que el papel Que el señor Boris Le ha puesto Le ha hecho ¿Eh? No creo Nos lo habría dicho Creo que el papel Que el señor Boris Creo que el papel Que el señor Boris Le ha dado Le ha puesto Es furiosa Tiene sus razones ¿Sabes quién? Se ha llevado el papel principal Vaya Hablando de la reina de Roma Se han dado cuenta de mi llegada ¿Han perdido a Amber? No, no la hemos perdido Solo que no sabemos dónde está Es lo que he dicho Me pregunto ¿Qué estará haciendo? Espero que no esté preparando Una trastada Nah, de momento No te preocupes por ella Ya se le pasará En unos cuatro años Si faltan No Nathaniel ya hablé, ¿no? O todavía no hablo con Nathaniel Bueno, acá está la mensa Y el... Y el psicópata O sea, los dos son psicópatas Tanto casi como Nathaniel Bueno Amber y Nathaniel están aquí Parecen estar discutiendo Eres el delegado ¿Algo podrás hacer? Claro que no Yo no decido los papeles No tengo nada que decir Estoy segura de que estás mintiendo Soy De Le Gado No profesor ¿Tú crees que yo no tengo ganas de cambiar de papel? Tú al menos tienes un papel con diálogos Yo soy solo un árbol Hay un conejo que habla en la obra Estoy seguro de que un árbol podrá ser lo mismo Tú no te metas Déjame hablar tranquila con mi hermano Yo también tengo ganas de hablar con Nathaniel Vale, les dejo Tus amigas se están buscando Deberías ir con ellas Creo que es esta Bueno, es esta Vale, los de Bueno, les dejo No, quédate Esta conversación se ha terminado No hay nada que añadir Otra vez la antepones a mí Por otro lado Yo no me Yo no le molesto Por supuesto Tú has obtenido el papel principal ¿Y? No quería hablar con él de eso Eh, tranquilícense de inmediato Amber Ya te he dicho que no puedo hacer nada Así que no sirve de nada insistir Lo siento Ella ha empezado Voy a ver a la directora Ella podrá hacer algo Me extrañaría que tu problema le interesase Se ha ido sin dejarle tiempo para terminar su frase ¡Qué cruz! Bueno, ¿qué piensas de todo esto? ¿De Amber y su papel? Creo que ha obtenido lo que se merecía No, no Estaba hablando de tu papel ¿Has venido a burlarte de mí? Claro que no ¿Por qué dices eso? Interpreto a un conejo Me fastidia admitirlo Pero casi tenía razón Voy a estar ridículo Claro que no Ya verás cómo es divertido Sin duda para ti Sí Bueno, de todas formas Una obra como esta Va a ser bastante penosa No debía elegir esa obra Nah, ya no hay vuelta atrás ¡Ay! ¡Que me quedan 17 pedadas! ¡No, hombre! Disculpa Me tengo que ir a ver a Rosalía Quería tomar las medidas Perdí mi ensayo Perdón, es que ya me acordé De lo que va a pasar ¿Aún no las tiene? ¿Ya había hecho algo para nosotros Para el concierto? Ella cree que es mejor volver a empezar Tú también deberías ir Me imagino que también querrá volver a tomar las tuyas ¿Te das cuenta de que acaban de darnos los papeles? ¿Y ya está preparándolo todo? Sí, todo el mundo Si todo el mundo fuese igual de serio para todo Todo el mundo tendría notas excelentes Venga, ven Está en el aula de ciencias De ciencias ¿Qué hacen? Íbamos a ver a Rosalía para lo de los trajes ¿Los dos? ¿Hay algún problema, Melody? El problema es que te desea en su cama y ahora mismo Pero nada más No, nada de eso Yo también quería ir a ver a Rosalía ¿Puedo acompañarles? Pues miren Ya la he pensado bien Melody me cae muy mal En la universidad Y a finales del instituto Así que ¡Piérdete! ¿Por qué? Está bromeando, Melody Claro que puedes ¿Eh? ¿Cómo? ¿De verdad no querías? Bueno, ya no Tenía que hacerlo Me cae muy mal Melody Me cae muy mal Melody Es muy celosa Sé que eres mi amigo, Naceniel Pero pues como entre amigos Tenemos que apoyarnos Y esta mujer no merece ser tu amiga Bueno, pero simplemente he decidido De que no Nomás para vengarme de Melody De lo celosa y posesiva Que es con Naceniel O sea, Naceniel No es nada suyo Y aún así de que Ay, Naceniel No sé qué Naceniel No es O sea, no es nada suyo Y aún así anda de la Mel Con Naceniel Y bueno, creo que ya voy a dejar El episodio de hoy hasta aquí Nada más me queda un PA Y bueno, espero Que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video